4 meses Estamos haciendo una entrevista para los chicos del tecnológico ¿Cómo te llaman? Yeli ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Qué carrera estudias? LA Viviendo la vida ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se llama? De matemáticas y uno nada más De la mega Yo voy a hacer dos de mega Y uno de matemáticas Dos de matemáticas y uno de megas Y uno de megas, tres de matemáticas Hola Andrea Ya me dijo verdad que ya es lo que estoy aprobado Cuéntalo ¿Cómo va? Estamos haciendo una entrevista para el Instituto Tecnológico de Acapulco ¿Qué? Pero aquí ya dijo que Lucio El Robert L. Chávez Ay, pero ya es el de Lucio también Que estudias A ver, Yaye Yaye ¿Cuáles son los cinco aspectos que debe tener para ser un buen profesor? ¿Un buen profesor? Ajá Cinco características Él tiene que usar su profesión Una Tiene que tener un plan de estudios Ese Ser accesible Tiene que, ajá, ser accesible, ser comprensible No, esa no Comprensible, sí, comprensible Comprensible Tiene que, se Tiene que saber lo que enseña Tiene que ser dinámico Dinámico Ya dije que le guste su profesión Tiene que saber lo que enseña Tiene que, ay, tiene que, dinámico Ay, no tiene que ser aburrido Por eso, dinámico 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 Ahora dame cinco características que debe tener un buen estudiante Un buen estudiante ¿Le gusta su carrera? Él tiene que usar su carrera Tiene que, que, que meterse a, a su carrera O sea, tiene que ser dedicado Tiene que, no, no, eso no está justo Tiene que ser ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? Ya me puse nervioso No, este Ahora no es televisa ni te veaste Que imagínate Ajá, tiene que, tiene que ser responsable Tiene que, tiene que, tiene que, guía Y otras, otras dos ¿No? ¿No? ¿No era el? Sí, sí, sí Es responsable Que te uses y afuera Que llegue temprano Por eso ¿No vas a reprobar? Eso cabe en responsabilidad Pues en responsabilidad de creer muchas cosas Bueno, muchas gracias por la entrevista No, muchas gracias